El consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, anticipó que México tiene lista su estrategia legal en caso de que este lunes las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos pidan formalmente al juez en la Corte de Justicia de Massachusetts desestimar la demanda que enfrentan por prácticas negligentes. Se espera que el secretario Ebrard emite un llamado dentro de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para que los fabricantes impulsen una mayor regulación para combatir el tráfico ilegal de armas. También el consejero jurídico de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, se refirió al litigio civil que inició el gobierno mexicano el pasado 4 de agosto en contra de los 11 principales fabricantes de armas de fuego en los Estados Unidos, entre ellos Smith & Watson, Beretta, Century Arms y Colt, además de Ebrard Firearms Company, Glock y Roger, les señalan de incurrir en un comercio negligente que genera violencia en territorio mexicano al enviar ilegalmente más de medio millón de armas de fuego que se usan los grupos del crimen organizado. Lo que van a buscar ellos es desestimar la demanda diciendo que gozan de inmunidad. La inmunidad la cuestionaremos en el sentido que esa es una ley en los Estados Unidos. Una ley estadounidense no tendría por qué darles inmunidad a un daño que ocurre en México.